Muy bien, les contamos que Nadia estuvo conversando con la doctora Andrea Torres, es docente a cargo de la Unidad de Lesiones Pigmentadas y con Jimena Pedrosa, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay, para conocer información fundamental sobre los cambios en nuestra piel. Lo vemos. Nos encontramos con la doctora Andrea Torres para hablar de la importancia del cuidado de la piel. Andrea, bienvenida. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para autochequearnos la piel? Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos controles anuales de los pacientes, sugerimos que vengan anualmente a controlarse la piel, pero si aparece alguna lesión nueva, por ejemplo, una lesión pigmentada, marrón, negra, nueva, deberían consultar previamente. También todas aquellas lesiones, por ejemplo, una herida que no cicatriza, también deberían consultar. Una lesión sobrelevada, roja, también deberían consultar. Cualquier cosa que les llame la atención, que previamente no estaba en la piel, o un lunar que tuvieron toda la vida y de repente un día cambió, empezó a sangrar, o se sobrelevó, también deberían consultar para chequearse. ¿Qué cosas deberíamos consultar de manera urgente, no dejar pasar el tiempo? Bueno, una lesión que cambia, una lesión que tuvieron toda la vida que cambia, deberían consultar. Cualquier herida que no cicatriza, lesiones que sangran, lesiones nuevas, negras, son cosas como más urgentes. Nos encontramos con Jimena Pedrosa, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay. Jimena, bienvenida. ¿Cuál es el objetivo de la Acción Salva Tu Piel? Bueno, el objetivo de la Acción Salva Tu Piel es lograr comunicar a la comunidad la importancia de la prevención del cáncer de piel, de las medidas de autocontrol y de autochequeo, pero fundamentalmente acercar al dermatólogo a la comunidad. En realidad, instalamos el año pasado y este año con una nueva edición de este evento, instalamos una carpa y llevamos a 30 dermatólogos a revisar, a chequear a las personas de manera gratuita. Y yo creo que lo importante de la acción, independientemente de la cantidad de chequeos o de la cantidad de diagnósticos que se hagan allí, es sembrar esa semillita, digamos, en las personas que accedan a este control para que revisen su piel, que revisen a sus familias, que consulten al dermatólogo de manera oportuna, porque lo que sabemos es que uno de cada tres cánceres en Uruguay es de piel y además el 90% de los cánceres detectados, obviamente, de manera oportuna, se pueden tratar, se pueden curar y desmitificar aquello de que de pronto es un chequeo, o sea, el chequeo de piel es nada invasivo, es sumamente rápido, es muy fácil de hacer y estamos previniendo una enfermedad muy importante.